Mirá, muy contento la verdad de empezar una nueva temporada de verano con todas las ganas, con todas las pilas, con todas las expectativas que esperamos cubrir para toda la gente que asiste durante todo el año al club y que obviamente el verano no va a ser una excepción. ¿Cuáles son las fechas de inscripción? ¿Cómo se hace para que la gente se pueda asociar y poder llevar a los chicos a la colonia, por ejemplo? Muy buena la pregunta, pero vamos a centrarnos en una fecha inicial que es el lunes 5 de diciembre, que es donde va a dar inicio a la temporada de colonia de vacaciones. Después, cuando quieran averiguar las otras fechas, los precios, que son variados, lo pueden hacer en el club, en la oficina, en la administración del club, que está de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 21 horas. Pero como te decía, la fecha que hay que acordarse es el lunes 5 de diciembre, 8 de la mañana, en Avenida Castelli 1001, comienza la colonia de vacaciones del CUNE, que se va a extender durante 3 meses, durante diciembre, enero y febrero. ¿Tienen que ser socios del club para poder acceder a la colonia o no? No, eso es algo que el club ha implementado hace un tiempo ya. No es indispensable ser socio del club. Cualquier persona del Gran Resistencia o que esté visitando la ciudad puede ir a disfrutar de la colonia de vacaciones porque lo pueden hacer por semana, lo pueden hacer por quincenas o lo pueden hacer por mes. La única diferencia que van a ver es en el precio. Por ahí el que no es socio paga un poquito más caro porque es lógico, el socio está todo el año en el club, así que tiene un beneficio. Bien, y en cuanto a la gente que, bueno, los adultos que no necesitan ir a la colonia, pero quieran disfrutar de las peletas, tienen una muy buena instalación, el CUNE, ¿pueden acceder a eso? Sí, ese es otro de los servicios en el verano. Bueno, aparte de la colonia de vacaciones, tenemos la escuela de natación y las peletas para esparcimiento, como vos decías, para todas aquellas personas, niños, jóvenes, adultos, que quieran disfrutar durante todo el día. Los natatorios están abiertos de martes a domingo, de 8 de la mañana a 23 horas en horario corrido. Bueno, silleta, terereo, mate, libro, con lo que les guste pasar el tiempo, chapuzón en la pileta y ya pasaron el día. Y aparte, más allá de eso, tiene un montón de otros servicios. El club es una buena oportunidad para que la gente se pueda asociar, hay canchas de todo tipo, hay un montón de actividades durante todo el año. Sí, durante todo el año tenemos una batería de deportes importante en el club, por eso por ahí nosotros decimos que somos un polideportivo, ¿no es cierto? Porque muchos deportes, y también en la parte para el socio tenemos el gimnasio de pesa, para las mujeres tenemos el aeróbic, y para toda la masa societaria en general tenemos las canchas de tenis, las canchas de padle, las de fútbol 5, que solo tienen que ir a hacer la reserva, ver qué costo tienen, y ya pueden disfrutar de todo eso también. Estamos ya en diciembre, ¿qué balance hacen de lo que ha sido este año para el club? Y ha sido un gran año, siempre decimos que por ahí cuesta llegar a fin de año en las instituciones deportivas, debido a que después de las vacaciones de julio se hace muy duro en la parte económica. Pero estamos llegando, gracias a Dios, al verano, que es lo que a nosotros nos permite hacer una buena temporada, y en base a eso hacer un buen colchón económico para arrancar el 2023. Así que esperamos, no solo nosotros, sino que todos los clubes que tienen temporada de verano tengan un gran año, porque es lo que nos va a servir para el año que viene.